¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Warface Estamos ya por fin dentro del menú de craftear armas Sí señor, sí señor, sí señor Por fin el día ha llegado, muchas han sido las dudas Y muchos han sido los votos sobre qué craftear Si era mejor craftear el Kraken, si era mejor craftear la Chris Super 5 Custom O si era mejor craftear mi amada AK Alpha Ya sabéis que tengo especial proyección con el AK Alpha cuando lo probé Fue uno de mis rifles favoritos al instante, claro está que no tenía muchas armas Pero alguien me dijo que me craftear la Chris Super 5 Y es lo que voy a hacer contra todo pronóstico Así que crafteamos este ítem, que es el que nos falta, me parece muy bien Crafteamos este otro ítem que me falta El otro creo que también me faltaba Igual he crafteado dos de estos como un gilipollas, bueno es igual Y ahora sí que sí crafteamos la Chris Super 5 Custom Ahí está, se viene, se viene la Chris Super 5 Y tenemos la Chris Super 5 No lo había crafteado porque si no me aparecería ahí Bueno ahora, ¿dónde hay que ir? Me imagino que aquí en el inventario estará Me la voy a transferir aquí a Europa No la líes Chris Super 5 Custom Europa Transferir Y vamos a ver cómo se ve dentro del juego Porque hoy es el día en el que nos enfrentamos otra vez al reto de las 15 mochas en 10 minutos Pues así es como se ve, nada más arrancar el juego Y vamos a ver ahora por qué tiene cosas que sí y cosas que no Obviamente dentro de este, digamos, stats o de estas stats que dan aquí dentro del juego Luego tiene todos los multiplicadores de daño Luego tiene todas las dispersiones de balas Luego tiene todo el recoil Luego tiene un montonazo de cosas que no vienen aquí y que también son interesantes Lo primero, un puntito más de daño que la CZ Scorpio Pero llega medio punto menos, ¿vale? O sea que de lejos es un poco más caca Y además dispara un poquito más lento, ¿vale? Por contra tiene dos puntos más de precisión Con lo cual para las mochas supongo que nos vendrá bien Aunque tiene dos balas menos que la CZ Scorpio Entonces son muy parecidas y a la vez muy distintas Supongo que una vez entremos en el juego Vamos a ver que se comportan de forma totalmente distinta Así es bastante fea Vamos a colocarle los accesorios Tenemos por aquí la bayoneta que no la vamos a utilizar ¿Esto qué es? Ah, vale, este es el silenciador suyo que me da un poquito igual Incrementa la precisión Con lo cual igual hay que jugar con esto para reventar las mochas Y ahora es cuando estoy echando de menos estos accesorios, ¿vale? Mejora la precisión y reduce el retroceso Y esto... Ah, bueno, mejora, ¿sí qué? Y no se aplica... Vale, vale, vale No, no, pues mejor, mejor Y luego mira metálica Que es zoom casi instantáneo Pero es una mierda Tenemos mira rápida de 1,8 Y la que yo suelo utilizar, que es esta Que es 1,2 Bueno, no está mal, ¿eh? Yo creo que se va más... Tiene más recoil que la... Que la... Si lo diré Que la CZ, ¿eh? Así a simple vista Rápido aumento del zoom, no sé qué Disminuye significativamente el temblor de la bocacha O sea que hay que ponerle esta Bueno, bueno, bueno Con esto ya... Con esto mejora bastante Accesorios exclusivos Para una pistola exclusiva Nada, nada No me voy a entretener más Me voy a ir... Es que ya mismo así Ipsofacto A jugar una escaramuza Y a conseguir esas 15 mochas Madre mía Con esta mira Esto cambia la película bastante Los accesorios cambian la película bastante Bueno, para hacer los sprays Hay que coger el recoil, ¿eh? Hay que coger el recoil Porque... No es trivial Ni mucho menos Espero que no se noten esas dos balas Y si no Siempre nos quedará tirar De la 1911 a 1 Vamos a la partida Mucho ojo Mucho ojo Que estamos en guerra urbana, ¿eh? Tierra de camperos Tierra de sniper iris Y tierra De que con esta arma No nos vamos a comer Ni un colín Madrecita No puede saltar por aquí ahora ¿O qué? Madrecita El teleport Teleports Son teleport sanos Ahí estamos Tres horas Para poder avanzar Ahora asomaré aquí Llegará uno con un sniper Y me reventará Vale, primera mocha Nos quedan 14 Nos quedan 14 mochas, ¿eh? Nos quedan 14 mochas Cuidado no venga mochini por aquí Vale, perfecto Nos respawnea uno en la puta cara Y nos hace la mocha 14 mochas Hay 4 tíos jugando Lo que pasa que no nos darán ese chance De... Esa oportunidad De movernos tan a la ligera Como lo hemos hecho en ese primer... En ese primer la muerte Nos quedan 14 mochas La putada aquí Es que necesitas... Necesitas moverte mucho Para poder ni siquiera... O sea, tan siquiera estar cerca De los enemigos, ¿vale? Entonces, bueno No sé dónde están Estarán todos campeando en el autobús Supongo Vamos a ver Antes de que respawne aquí uno Vale, nos le encontramos de frente Nos quedan 13 mochas 13 mochas Desde su esquinilla Campeando, ¿eh? O sea, ¿os habéis fijado? El really bad ese O sea O eso O... O está pilladísimo ahí, ¿eh? Una de dos Pero tiene pinta De que really bad Está ahí campeando Desde su sitio Y es todo lo que va a hacer En la partida, ¿eh? Vamos a meter eso ahí Por si acaso Vale, asómate Por favor Se ha pirado hasta ahí atrás ¿Dónde se van, tío? ¿Dónde se van? ¿Cuántas nos quedaban? 14 mochas, ¿no? Vale, nos quedan 13 No, nos quedaban 13 Ahora 12 12 mochitas Nos quedan, ¿eh? Está, está Vale, vale 11 mochitas 11 mochitas Nos quedan No sé dónde se ha ido Vale, vale, vale 11 mochitas Y no he contado mal 14 13, 12 11 mochitas Creo Creo que vamos a por 11, ¿eh? Solo he fallado una De las 5 11 mochas Se puede hacer, chavales Se puede hacer con la Chris Estoy súper nervioso, ¿eh? Baje, desde aquí imposible Me tengo que ceñir a estos que salen por aquí, ¿eh? Vale 10 mochitas 9 mochitas ¡Uf! Vamos volando con esto, ¿eh? Vamos volando 9 mochitas 9 mochitas todavía Eso no ha sido mocha 9 mochitas Hay que pirarse de aquí Vale Recuperamos un poquito Que estoy en la mierda Estoy más nervioso que cagando sin pestillo, ¿eh? 9 mochitas El really bad, tío Es que no se mueve de ahí, ¿eh? Es que tiene que ser malísimo ese jugador Really bad A ver cómo va Really bad 3-4 Y con pin rojo, ¿eh? O sea Con la Crazy Horse metido ahí En un sitio perdido De la mano de Dios 9 mochas nos quedan, ¿eh? ¡Muere! 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 ¡Ah! Dios Como hace zoom Me pierdo, macho 9 mochas todavía ¡Uf! Está complicado, ¿eh? Creo que son 9 No lo sé Pierdo la cuenta por momentos Vale Hay que intentar cargarse A los francos esos Que están ahí haciendo el loco 9 mochas, ¿eh? Yo creo que metiéndoles una Metiéndoles una flash Así No te vayas, hombre 8 mochitas Mucho ojo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Es que salen todos ahí, ¿eh? 8 mochitas 8 en 5 minutos Casi a 2 por minuto, ¿eh? Buah, es imposible Es imposible en este mapa Es imposible en este mapa Vale 7 mochitas 7 mochitas 6 mochitas Vamos, 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 vamos 6 mochitas ¡No! Si tenía que haber disparado El de la derecha Joder, really bad, tío Really bad Están ahí los dos Si entro por la derecha Ojo, ¿eh? ¿Cuánto me quedan? ¿6? ¿O 5? 5, no sé ¡Bah! No es tan difícil, coño De contar Eso tenía que haber sido mocha, tío 5 No sé las que llevo ya 5 5 O 6 6 Yo creo que me quedan Vale, vale Yo creo que me quedan 6, ¿eh? Creo que me quedan 6 Cuidado con los snipers ¿Dónde están? Estaba en la cabeza, tío Estaba en la cabeza Estaba en la cabeza Creo que me quedan 6 Ya no lo sé Vamos Vamos, Rafa Que tú puedes Tú puedes Solo hay que romper el saque Como si esto fuera tenis Necesito Unas kills, ¿eh? Pero ya Y necesito que sean headshot Necesito que sean headshot Eso no vale Necesito headshot Eso no vale Vale Eso sí que vale 5 creo que me quedan Creo que me quedan 5 Creo que me quedan 5 4 Creo que me quedan 4 4 en 3 minutos Vamos, vamos 4 en 3 minutos Madre mía Y en este mapa, ¿eh? 15 mochitas en este mapa Me quedan 4 Es imposible No lo voy a conseguir, ¿eh? Yo creo que no lo consigo Yo creo que no lo consigo Decídmelo ahí en los comentarios A ver vosotros qué creéis Vamos, mátalo Me quedan 3 Me quedan 3 Me quedan 3 Me quedan 2 Me quedan 2 Me quedan 2 todavía Me queda 1 Me queda 1 Me queda 1, creo, ¿eh? Vale, vale, vale Me queda 1 El enemigo no es que sea muy allá Vale, creo que está, ¿eh? Creo que está, chavales Creo que está Creo que está Creo que está Ahora sí que está Si había alguna duda Si había alguna duda Ya está, chavales Lo tenemos 15 mochas En este mapa Gracias a la BEC Super 5 Esta Big 5 personalizada Lo llaman en cada idioma Como les da la gana No pensaba que lo iba a conseguir, ¿eh? Y ha sido Ha sido todo por el Ha sido todo por el este, ¿eh? Ha sido todo por el Por la Chris, ¿eh? Ha sido por la Chris Madre mía Madre mía Como campea la gente Como campea No salen de ese cuadrado Hala, por eso van a perder, ¿eh? Por no salir de ese cuadrado Todos con sniper Bueno, se están cambiando, ¿eh? Se están cambiando ya rifles Al principio había un huevo con sniper El Rillibad se está moviendo Ojo que lleva 17 Ojo que lleva 17 Porque se ha movido Aunque en mi equipo Tampoco están mucho mejor los números, ¿eh? Vamos a meterle ese por ahí Yo ya voy jugando más tranquilo Ya la verdad que Habiendo completado los headshots Que quería Vamos a conseguir alguno más Solo por si acaso, ¿sabes? De esto que dices De esto que dices Voy a sacar alguno más Para intentar Por el que dirán, ¿eh? Más que nada ¿Cómo se ha lagueado esto? Se ha lagueado mazo, ¿eh? Aún así, contento, ¿eh? Contento No hemos llegado a 100 Ha sido una partida de mierda Ha sido una partida Bastante aburrida Pero... Bueno, aburrida Según lo mires, ¿eh? ¡Qué tío más malo, tío! ¡Qué tío más malo! ¿Cómo fallas eso, Julio? Rillibad Me mata dentro del garaje Claro está En línea recta detrás de una... Esta Detrás de una... Si lo diré Detrás de una pared Pero no pasa nada Rillibad No pasa nada Si yo te lo perdono Si es que ya me da igual Yo venía a por los 15 headshots Va a ser la venganza La venganza de la Chris De la Chris Super 5 Y está aquí con la... ¡Joder! Una MP5 personalizada de Syndicate Yo la tengo que tener por ahí, ¿eh? Tengo todo lo que ha salido de Syndicate Bueno, 25 No está nada mal, ¿eh? No está nada, pero que nada mal Y además hemos conseguido esos 15 headshots A ver cuántos han salido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver That means it for me Ya Con tu ping No te jode Y sin moverte De que has estado campeando las 8 o 9 primeras muertes 17 headshots, ¿eh? No está nada mal No está nada mal Hemos pasado Hemos pasado De los 15 que necesitábamos Y muy bien, muy bien Súper contento Con la Chris Super 5 Muchas gracias a los que me la habéis recomendado La verdad que cogiéndole el truco De lejos, obviamente, todas estas armas son bastante malas Pero de cerca Y de medio Cerca media distancia Más o menos Está muy bien, ¿eh? Es muy parecida a la CZ Scorpion Quizá las mochas se pueden buscar un poquito más fácil Porque con esa mira Con esa mira Y con estos guantes La precisión y el recoil es prácticamente mínimo, ¿eh? Así que nada, chavales Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado tanto como bien jugarlo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!